Música Si así como en películas leyeran serían tan inteligentes Pero no es que no hay una plataforma así pues para leer libros En cambio mira Netflix, hay millones de películas super chéveres para ver Pues se les acabó la excusa porque yo les traigo el Netflix de los libros A ver les explico, la plataforma se llama Buglik y puedes descargar todos los libros que quieras legalmente Cuenta con más de 1720 títulos de 5 editoriales diferentes Y gracias a un convenio con el poli puedes descargarlo en App Store o Play Store y obtener tu primer mes gratis Si aún no estás convencido aquí te doy 3 razones para que uses esta herramienta Primero, facilitar a tu vida universitaria ya que podrás descargar todos los textos que necesites Y así tomarás apuntes y estudiarás de manera más efectiva Segundo, proteges al medio ambiente No sé si sabías pero en el poli consumimos entre 40.000 y 50.000 copias diariamente Eso equivale a 61 árboles Tercero, accedes a contenido de calidad Hay libros de todas las áreas del conocimiento en su versión original y actualizada Recuerda que la suscripción y el primer mes son gratuitos Después solo tendrás que pagar 20.000 pesos Espero que esta información sea de tu completa utilidad Si te gustó este video no olvides darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales Y comentanos acá abajo que te gustaría ver en Agenda 7 Hombre, no me voy a reír que me caigo Y que no se vea la pierna enroscada en el palo ¿Por qué?